Bien parientes pues ya llegamos aquí los que vieron el video anterior se van a dar cuenta y los que no agarran el hilo aquí les vamos a dejar los videos anteriores este es otro plantillo de Sembrando Vida aquí para los que dicen que no sirve que pura pérdida de dinero aquí están los resultados lo pueden confirmar ustedes si conocen por acá por estos lados es una chulada aquí venimos con Don Ángel ya saben que así siempre andamos en la calle en el campo aquí dándonos la vuelta y pues les quisimos venir a enseñar estos por todas las críticas que hay pues para toda la gente que no cree pues aquí estamos ahorita aquí Don Ángel nos va a explicar un poquito del maguey del sistema y lo poco mucho que sabemos ahí ustedes también en los comentarios vayan opinando a ver que piensan pues si, estamos aquí en las en la siembra de Don Chico y de Ricardo este, quisimos venirles a enseñar aquí porque nos sorprende bueno, nosotros no nunca hemos no tenemos experiencia en el cultivo de maguey esto es nuevo para nosotros quizás alguna en algunas regiones del país para acá arriba para Jalisco nos van a criticar pero para nosotros es es grandioso ver una siembra de este tamaño de tiene nueve meses tiene nueve meses esta siembra y no tiene productos químicos es puro tratamiento orgánico pero pero este vemos que va que va con una buena velocidad esta tierra este se le han dado unos riegos de emergencia y por eso creemos que lleva que lleva esta esta altura la la planta en nueve meses se le están aplicando aquí se nota mira el sulfocalcico reforzado que nos enseñaron a hacer esta estas son las fumigaciones del del caldo que hacemos y para nosotros se ha dado un montón de de buenos resultados ese caldo ese caldo este nos dijeron cuando nos el técnico nos enseñó a hacer lo que iban a comenzar a echar hijuelos y si ahorita vamos a pasar por ahí por algunas plantitas que que están comenzando a echar hijuelos esta me parece que tiene uno aquí mira tiene un hijuelo este pero hay unas que ya llevan cuatro vamos a ver las que están acá don ángel las que nos enseñaron aquí los camaradas estos son dos tipos de maguey tenemos el espadín que es este este es un color verde seco este es espadín este es un maguey especialmente para mezcal pero mira de esta línea si ves el cambio de color de esta línea hacia arriba es mezcalero pero de esta línea hacia abajo este ya es tequilero es el azul que le dice se puede ver amigos la diferencia del azul este ya es agave azul ajá yo ahorita me quedé sorprendido porque este le estaban saliendo unos hijos bien retirados de 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 la mata y le digo a don ángel apoco hasta acá viene la raíz porque salen de la raíz miren bueno pues aquí hay una mata de nueve meses que pues a nosotros nos sorprende ver estos estos resultados en que no no tenemos experiencia que no sabemos a lo mejor en otros lugares este tienen mejores resultados pero nosotros con todo y la la poca experiencia que tenemos pero con el apoyo del programa de la capacitación pues sentimos y vemos que que pues si llevamos llevan algunos agricultores buenas buenas siembras bonitas nosotros creemos que pues el maguey este necesita algo de agua y yo creo que esos son los resultados aquí este se les da el el dueño de este cultivo le da una pasadita al al mes dice y ese ese también este los amigos que son dueños de este sembradío de maguey son uno de los que más le empeño y le han puesto al buscando buscando el hacer este tener la la meta en el programa de tres mil plantas y pensando en que este es un clima muy árido que cae poca agua se estuvo buscando plantas que resistieran como en nopal la pitajaya el maguey plantas que si resistieran la resequedad y que no estuviéramos que estar regando a cada rato si este entonces por eso optamos por el maguey pero la gente que tiene de donde regar pues estamos viendo que si es que si es bueno estarles un riego de cada en cuando al maguey no sabemos que consecuencias pueda tener porque pues pueda decirnos alguien que esto le va a cambiar a lo mejor el sabor la calidad no podemos saber que que es lo porque no tenemos experiencia pero pues por algo se empieza siempre se se empieza este por algo y si esto a lo mejor el riego le cambia le cambia algo pues tendremos que buscar modos de cultivarlos sin sin afectar el el proceso de la calidad y la calidad oiga don ángel y también hay que recalcarle a la gente que uno de los objetivos del sembrando vida es tratar de de hacer un lado lo que es químico lo que daña al cuerpo y a la tierra principalmente con lo natural con lo que están ustedes aplicando ahorita en las plantas que es pura cosa natural como lo de la lombrilas compostas todo eso si este eso eso es importante nosotros tuvimos la fortuna de de tener este amigos que nos fueron conectando nosotros aparte del programa sembrando vida de gobierno que estaba trabajando en unas comunidades acá atrás del cerro en la en la tigra el zapote este y por medio de conocer algunas personas ellos nos ellos nos nos dijeron de ese técnico de gobierno que andaba dando capacitaciones de productos orgánicos y pues estos muchachos los dueños de estas parcelas este invitaron al ingeniero a una reunión y nos conectamos con él y comenzó a enseñarnos para nosotros él nos enseñó a hacer bueno ya sabíamos el programa de sembrando vida nos enseñó a hacer el caldo sulfocársico tradicional nada más azufre y cal perdón que lo interrumpa don ángel este por ahí un camarada dos veces me conectó ahí le pido una disculpa este que si no le podría decir usted la porción para que él aplique porque dice que él también tiene maguey si mira este vamos a hacer un video mañana jueves me traen los productos y no sé cuando tú tengas tu salida mañana tenemos en el vivero la actividad de de ese de ese producto pero pues no sé si puedas ir a grabar o lo hacemos en mi casa porque yo encargué para hacer 110 litros para mí entonces este vamos a hacer el sulfocálsico un video para que todo el que el que lo quiera hacer vea el proceso y vea las cantidades que se le aplican y la dosis de aplicación para si para nosotros es el producto el producto rey que hemos encontrado en los en una una gran una gran reacción en la planta cuando lo aplicas nosotros este en el programa hemos aprendido a hacer violes a hacer compostas a hacer este super magro a hacer infinidad de cosas pero no habíamos hallado un producto que nos diera los resultados como este y puro de eso le han echado aquí a este puro de eso le han echado no le han echado nada más no este aquí es este estas parcelas son 100% orgánicas y eso es lo que nos sorprende el el desarrollo que tiene la planta con productos orgánicos este es 100% orgánico todo todo lo que se le ha aplicado aquí no se le ha aplicado una gota de químico ni nada entonces este y vemos que ahí va que la planta se ve como si se le estuvieran aplicando químicos si para todas las personas que no crean en este en los productos químicos hay opciones hay opciones esta es una una de ellas ahora ya no manejamos tantos productos manejamos la los fluidos es lo único que aplicamos a los a los magueyes y a los nopales si este el sulfocalcico lo aplicamos también en en los limones es muy este hace un cambio enorme en la aplicación hoy lo aplicas y en cuatro días ves el cambio de la mata el cambio del color de la planta ves ves muchas cosas que este que normalmente con los productos orgánicos la evolución es muy lenta hay muchos que pues nada más se conforman con los con los seis mil pesos pero hay gente que ve una posibilidad de salir de la miseria y y tener una entrada de aquí a algunos años a lo mejor no es muy rápido pueden ser cuatro cinco seis años dependiendo como atendamos como desarrolle la planta para llegar a su madurez entonces este pues el programa no va a ser al al cien por ciento de que todos van a tener algo que cosechar de aquí a que se acabe el sexenio de del presidente pero va a haber muchas personas que sí lo van a aprovechar que sí van a hacer algo y que no van a estar opcionados a que otro gobierno los vuelva a apoyar ellos ya van a tener ya van a tener un avance un huerto de donde vivir y de donde van a sacar el sustento y las ganancias yo creo que que a largo plazo esto va a funcionar ahorita vemos plantitas como estas de aquí a junio este este sembrador ya va a tener una entradita de dinero y si no tiene una entrada de dinero va a tener planta para expanderse para hacer más grande su cultivo de estas mismas de estas mismas plantas va a tener va a tener este plantitas y si no y si no quiere extenderse tener más porque cada planta que siembre es más trabajo es más él las puede vender también él las puede vender y sacar un dinerito para seguir subsistiendo porque vemos que si les están saliendo varias miren esta ahí está hay otras que este mira cuántas lleva miren amigos estos son los hijuelos que les dicen o los hijos pues miren uno son dos tres cuatro que está ahí por ahí comenten los que son expertos en mangueis de tequila y todo eso comenten si van a un buen tamaño si van muy chiquitos o van muy grandes comenten porque la verdad aquí no hay mucha experiencia porque prácticamente esto es viene siendo nuevo para el cambio si este vamos a hacer el video yo voy a hacer unos un este un bidón de sulfocalcico para para mis magueyes y para mi consumo y vamos a hacer el video órale bueno amigos miren pues ya vieron ustedes miren que chulada la verdad está muy bonito a mi me emociona porque eso quiere decir que el programa si jala los que no jalamos somos algunos de nosotros pero miren que hermoso está aquí la verdad unas felicitaciones a los compas estos porque se necesita trabajo y dedicación y pues ellos aquí se la pasan todos los días este vienen a checarlo a verlo porque este es el orgullo del campesino pues ver sus plantas crecer y que estén bien y pues ahora así que a todos los que no creen pues ustedes decidan y a los camaradas que son expertos en maguey por ahí dejen sus fotos o sus comentarios adios y y Gracias por ver el video.